¡Hey! 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 Te amarás, yo ya lo sé, con tanto amor mi corazón late, 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 yo ya lo sé, te amo, te amo, te amo, pero aún más que lo haré, ya lo sé. ¡Hey! 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 ¡Ya lo sé! ¡Hey! 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 Eh, tú, ven a cantar, mi amor, te hablo a ti Por ti me he animado a cantar, eres un chico sin igual Ya no me aguanto, no callaré, sí, guapo, guapo, guapo Eres el único para mí, eres alguien sin igual Si estás aquí, mi corazón, late, late, late Chicos sin igual, te amo, te amo, te amo Nuestro amor es total, sin igual ¡Hey, hey, hey!